buen día arrancamos el lunes 26 de septiembre haciendo otra vez trámite con esta vez con walter holter va ahí atrás y tenemos que ir a buscar su pasaporte así que bueno así arranca mi mañana un café muy rápido porque no quiero llevar tarde así que bueno que tengamos una hermosa semana cena del lunes voy a hacer unos nubes de y se hacen con un aparatito se hacen súper fácil mi hija preparó una salsa de crema y panceta para pastas y yo en vez de pasta voy a comer esto y además unos filetes de merluza con una salsa con páprica y con mimento y ahora le voy a agregar la crema también bueno esto ya tiene el pescado ya tienen la salsa de crema que hizo mi hija y ahora estoy agregando mucho más queso rallado todavía así que otra opción de comida que estoy para los que no comen que esto tenemos pasta buen martes como les va bueno estoy en un lugar que ustedes conocen por los vivos obviamente que es donde yo me pongo a trabajar hacer contenido implica mucho trabajo de escritorio yo acá estoy con mis papeles mi compu bueno implica mucho trabajo de escritorio porque porque no no se puede improvisar y menos cuando uno está transmitiendo un tema que tiene que ver con la salud como es la alimentación especialmente la alimentación de este tipo entonces hay veces que quizá más que mostrarles cómo estoy tomando un café parecía importante contarles también que acá no hay improvisación que hay mucho trabajo detrás del contenido que les comparto así que bueno sigo en fasting sigo con café dentro de un rato seguramente mi hijo va a cocinar esto también está bueno contarles que yo no es que estoy todo el tiempo cocinando porque no me dan los tiempos materiales para hacerlo y por suerte tengo ayuda de mis hijos y bueno y eso está bueno que busquen ayuda también en su familia salvo que vivan solos bueno hay otras formas de organizarse uno de los temas que me propusieron varios de ustedes es hablar sobre cómo organizarse cuando uno trabaja fuera de la casa lo tengo muy en cuenta para ver si lo podemos hacer en el vivo ustedes ya sabrán cuando vean este vídeo si lo hicimos o no en el vivo de esta semana o si lo hacemos en el vivo de la próxima semana pero bueno esta tarde grabo receta que va a ser una receta súper especial no les voy a adelantar nada y hay otra cosa que les quiero contar en la comida de la noche vieron una crema que les comenté que hizo mi hija porque ellos comieron pastas y mi hija preparó una crema después me pasó las proporciones ella usó un cuarto o sea 250 gramos de crema uso prácticamente la misma cantidad de agua de cocción de las pastas uso bueno una cantidad de queso rallado que no les puedo ni explicar por eso el agua para poder disolver bien el queso salteo panceta ajo nuez moscada y sal eso es todo lo que llevaba la crema se los dejo porque ustedes obviamente no lo van a hacer con agua de cocción de pastas lo pueden hacer con agua hirviendo para disolver el queso o le pueden agregar más crema si quieren bueno estaba tan rico pero tan rica esa salsa que quedó increíble yo se la sumé al pescado y a los zucchini noodles que son como unos fideitos de zucchini y la verdad que el plato estaba delicioso seguramente algún día voy a grabar el plato específicamente reproduciendo la salsa que se inventó anoche mi hija porque estaba riquísima para que vean que les muestro todo ahora les voy a mostrar la porción de budín que todo el que hice el otro día que me estoy comiendo estoy trabajando con la cuenta de tick tock tiene mucho material en la cuenta de tick tock y también les voy a pasar una cuenta nueva que hice en instagram que no es la de la cocina sino que es una cuenta con mi nombre y apellido donde estoy subiendo toda la información desde la explicación de que es que todo en adelante con una lógica para poder entenderlo en vídeos cortitos ahora cuando edite obviamente el vídeo les voy a dejar toda esta información por si quieren ir a instagram a esta cuenta porque la estoy haciendo exclusivamente como un backup como una reserva para que tengan la información para tener los vídeos ordenados como deberían estar bueno y les muestro me voy a comer una porción del budín que todo quise el otro día esto es manteca de mani se lo agrego porque estoy antojada con mi tecito de frutos de frutos rojos ustedes saben ya que es mi te preferido así que para seguir trabajando voy a hacer esto hoy al mediodía comí un omelette que lo único que tenía de carbohidratos era un poquito pero un poquito apenas de melanzane de berenjena nada más todo lo demás era proteína y grasas entonces me puedo dar ahora el gusto de comerme sin ningún tipo de cuestionamiento una rica porción del budín keto con además de todo el agregado de manteca de mani la manteca de mani el mani es una legumbre no es un fruto seco es una legumbre y lo limitó mucho porque el mani es inflamatorio entonces y además no es que es muy bajo en carbohidratos se puede comer con moderación pero pero es inflamatorio entonces yo lo reguló mucho porque además me gusta muchísimo 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 bueno pero fíjense si en algún momento hay una picada y hay mani no se llenen pero pueden comer un poco de mani así que punto a favor del mani y a la noche preparé albóndigas que nuevamente me ayudó mi hija con media palta o aguacate que pesa unos 80 gramos aproximadamente miércoles ahora les voy a mostrar la hora a ver tengo que girar la pantalla acá está 13 39 yo estoy preparando la comida y ahora les voy a mostrar lo que estoy haciendo porque estoy grabando el almuerzo a ver ustedes saben que si se quieren comunicar conmigo lo más rápido es mandarme un mensaje directo por instagram realmente esa es la forma que yo veo más rápido todo o si no escribiéndome en algún comentario de algún vídeo de youtube pero esta semana recibí tantos mensajes tantos mensajes por instagram pidiéndome por favor mostrar cómo haces el omelette es un omelette pero bueno se los estoy grabando les estoy contando en la receta que ya la van a ver seguramente la suba hoy miércoles ayer imposible subir nada porque tuve un día bastante complicado pero ustedes van a ver y yo le cuento en las recetas que todos los días lo que varío son los ingredientes menos los huevos obviamente pero voy variando los ingredientes no es que todos los días me hago exactamente el mismo omelette todos los días voy cambiando los ingredientes obviamente para no aburrirme aunque yo podría comer todos los días un omelette de jamón y queso pero voy cambiando así que lo van a ver seguramente cuando vean este vídeo ya tienen la receta subida y ya la vieron pero bueno les quería contar eso bueno acá tengo la cena de hoy miércoles esto es pescado dorado lo hice con manteca y con limón unas chauchas salteadas y le voy a agregar unas aceitunas y así llegamos al miércoles hola hola buen día cómo les va bueno a casa que pasear a la catalina en pijama de winnie está fresco y no tenía ganas de cambiarme ahora bueno les voy a contar algo hoy es jueves día de vivo ustedes van a ver este el domingo pero les quiero contar algo algo que a mí me parece súper importante me decidí a configurar un canal de telegram porque bueno no las redes sociales son geniales y yo subo mucho contenido pero estoy dependiendo siempre del algoritmo y me está pasando en instagram que no se muestra tanto el contenido entonces sé que hay un montón de gente que si está interesado en estos temas que no se entera de nada entonces tengo que encontrar un canal de comunicación para notificarlos a ustedes si subo un vídeo nuevo si hay vivo para que lo tengan presente porque obviamente yo sé que en el trajín del día la gente de repente se le pasa y quería participar y se le pasó porque la aplicación no le avisó porque no 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 mostró lo que yo público entonces en este vídeo también les voy a dejar el link para que puedan suscribirse al canal de telegram no es que los voy a bombardear con mensajes ni nada que se le parezca pero sí para que ustedes se puedan mantener informados les voy a mostrar algo porque no puedo no mostrarse porque bueno algunos de ustedes supongo que están en el ya en el canal de telegram y lo conté recién pero bueno les quiero mostrar él el backstage porque hice una receta para participar en un concurso del gourmet y es una receta que una torta de chocolate que está a ver si a ver a ver a ver dónde está ahí quiero mostrar bien ahora probé obviamente una porción recién pero bueno ahora se las muestro y les cuento bueno acá está la torta del concurso hay un concurso del gourmet sabores de latinoamérica mostrarles esto es un bizcocho de chocolate muy intenso una ganas una capa muy interesante de ganas y una capa de que como ven la torta es una bomba es una bomba de rica no es muy dulce en dulce con stevia y esta noche en el vivo les voy a contar algo que descubrí el otro día en el súper que me va a llegar a hacer un vídeo especial pero bueno acá estuvieron mis hijos también comiendo la receta está en pinterest pase por el canal de telegram esperen que doy vuelta la cámara por el canal de telegram pase el link para que vayan a ver la receta es una receta que está resumida en un minuto medio muchísimo trabajo de edición chicos si ustedes supieran el trabajo que es crear contenido y el trabajo que es grabar las recetas de cocina digan que yo amo hacer esto realmente me encanta me divierte pero la la torta la hice en nada la edición del vídeo me llevó como toda la tarde para poder resumir en un minuto toda esa torta después voy a hacer una edición larga para acá para youtube aunque grabé todo casi todo en vertical bueno yo voy a hacer una edición larga para youtube porque me parece que vale la pena porque la torta es una bomba y la van a querer para cumpleaños fiestas y para llevar y para comer porque está buenísima y esperando el vivo me armé una ensalada con gorgonzola chaucha salteada morroncito atún y unas poquitas arvejas quiero estar liviana para el vivo buen día viernes me tengo que ubicar viernes ayer tuvimos el vivo que estuvo muy bueno y después del vivo me quedé recontra súper despierta que estaba grabando me quedé muy despierta y piqué me comí una porción de torta no importa los cargos pero bueno me cortó el fasting y hoy no voy a hacer un fasting tan largo porque la verdad es que me desperté con hambre no comí nada y ahora me estoy yendo al super ya estuve haciendo cosas a la mañana y bueno es así a veces pasa hay que tratar de no comer a la noche especialmente cuando son ya las dos de la madrugada pero bueno me pasó y tenía ganas de comer una porción de torta esa torta la verdad que salió fantástica ahora cuando vuelva a casa voy a calcular exactamente cuántos gramos de carbohidratos me comí en la torta anoche de ninguna manera me pasé con los cargos del día pero igual quiero calcularlos para pasárselos en el vídeo cuando edite el vídeo el domingo a la mañana viernes a la noche y estoy preparando una carne a la cacerola con salsa de tomate lechuga cebolla morrón panceta jamón bueno yo lo voy a comer con arroz de coliflor mi hijo creo que va a comerlo con arroz arroz mi hija no sé si con arroz o con pastas a esto le voy a agregar oliva y con eso yo tengo preparada la cena de esta noche acá está el coliflor salteado que creo que ya se los mostré como lo preparo con la carne que también tiene unas olivas y listo hola hola domingo 2 de octubre y estamos cerrando el blog recién me puse a mirar los vídeos vi que no quedó grabado en la noche bueno anoche hicimos una tortilla party yo me quedé obviamente con la parte de las tortillas de espinaca jamón y queso y mis hijos con las de papa y todo eso y arvejas bueno nada les quería contar eso porque no sé por qué no quedó grabado seguramente algo hice mal y bueno espero que les esté sirviendo mucho vienen una serie de vídeos repasador y colgado cualquier cosa bueno vienen una serie de vídeos bastante interesantes tengo que meter un vídeo extra en la semana por un tema de las etiquetas que les conté en el vivo del jueves y bueno espero que toda esta información les esté resultando útil voy a terminar el blog en el balcón porque les quiero mostrar no sé si se llegan a ver allá atrás los alpes pero ahora voy a girar la cámara acuérdense del canal de telegram para mantenerse informados queda en la descripción en la cajita de descripciones los quiero mucho y nos vemos el jueves en el vivo bueno ahí les dejo bueno ahora hay un poco de neblina pero todo eso que se ve allá en el fondo son los alpes hoy se veían más lindos otro día se los voy a grabar y se los voy a mostrar y espero que tengan una hermosísima hermosísima semana